Hola, sí. Bueno, tengan todos buenas noches. Es un placer venir y apoyar esta causa. Gracias, loco. Nos junta la lucha como a todos. Y a mí como representante de una banda independiente, también como músico del under, estamos luchando contra la privatización de la música y de la cultura. Así que también estamos luchando para que se le dé prioridad y se apoye el independiente, igual que los yerbateros, igual que todos los gremios que sufren la privatización. Y se acuerda ese mocosito, sí que sabía bailar. Cuando lo digo me hincho, aprendió conmigo el bicho a tanguear y a milonguear. Y la viejita. Quedó tan sola en el fondo del pueblito abajo de un arbolito extrañando al cachafal. El guapo suerte se fue a probar la verdad no le ha ido mal. Pero la pobre viejita quedó posterada en la cama ya no puede retener ni bebida ni comida. Por eso es que se repudrió cazó el cuchillo del finado y se mató. Mientras se iba para arriba el bailarín se volvía pero el avión se cayó y se encontraron los dos esperando al tatadíos viejita. Cuando Diosito nos vea le diré que usted fue buena y que yo la he hecho sufrir. Pero espero no se ortive que sepa que dende pibe nací y morí a milonguear. Justo pasé por el riachuelo como Zafé y aquí me ves con 33 querían encelar el helado mal tren vivo en el 10 sin ascensor y estoy pagando el Jalo Ventor. Con mi cara tengo huesos en la espalda y mucha, mucha panza pero cuando el chancho se quiere ir a dormir con esta canción se lo vamos a impedir. Sueña a muerte el presidente sueña a muerte el diputado y todo el chiquero sueña con chacinados. Leri, 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 Oh! Leri, 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 Oh! Jok, Jok! Leri, 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 Oh! Jok, 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 Jok. ¡Bravo! Tiene la miseria por todo el planeta Hay muchos caretas que piensan que lamentan Capitalistas que todos podamos tener algún día La camioneta que cabeza más corcheta Tienen plena consencia en esta mierda Se piensan que es APAC Es APAC que te da el poder de explotar Es APAC que te da el poder de emplear Se panen el planeta Todos sabemos que lamentan la plata La merca, las armas y las cometas Todos sabemos que te están saqueando Al primer mundo están emparchando La bronca y es un bochorno ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital Estoy dispuesto de laburo Seguro que está allá por comer un día más Me puedo concentrar y no pensar Descansar el valero Echa la enema para el obrero Organización internacional Revolucionaria contra el capital Contra los burocrata Contra la patronal Contra el fondo monetario Contra los burocrata Internacional Para va, para va, para va Para va, para va, para va Para va, para va, para va, para va Para va, para va, para, para Para... Todo aquel que piense que Kirchner no es igual Tiene que saber que no es así Este es otro hijo de puta Y hay que matarlo Y hay que matarlo Todo aquel que piense que Kirchner no es igual Tiene que saber que no es así Este es otro hijo de puta Y hay que matarlo ¡Ay! No hay que pagar Ni a la banca internacional Ni los impuestos nacionales ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! No hay que pagar Ni a la banca internacional Ni los impuestos nacionales ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Se les quema el pantalón, todos se van a quemar Cabalos de la Rúa y empiezan a desfilar La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos Corte de ruta, corte de ruta Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de ruta, corte de ruta Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos Corte de ruta, corte de ruta Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de ruta, corte de ruta Corte de ruta, corte de ruta Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Avante la lucha! ¡Vamos, vamos! ¡Avante la lucha! ¡Avante el método piqueteros, loco! ¡Para todas las luchas!